Tres peruanos, tres talentos puros. Nuestro país está de aniversario y es la mejor ocasión que tenemos para conocer a aquellos hijos de la patria que estando lejos de su tierra se han convertido en motivo de orgullo. Una de ellas es Juana Burga, la modelo peruana con más éxito y proyección internacional de nuestros días. A los 16 años ganó el concurso Elite Model Look y desde entonces no ha parado. Ha sido portada de varias revistas internacionales y ha vestido a los grandes diseñadores en desfiles en Nueva York, Londres o París. De cabello negro, rostro trigueño y espigada figura, Juana ha sabido marcar la diferencia en el competitivo mundo de la moda y vencer los prejuicios. Creo que el proceso de cambios que por el que estamos pasando en el mundo con respecto a la diversidad y a la aceptación de cada uno de nosotros, creo que eso puede ayudar a que los prejuicios vayan disminuyéndose poco a poco. Participó en la edición especial que la revista Vogue París hizo sobre Perú y que tuvo la colaboración del fotógrafo peruano Mario Testino. Ella asegura sentirse muy orgullosa de sus raíces. Siento mucha admiración por el elevado cultural que tenemos y creo que eso me ayuda mucho a poder usar toda la información y poder compartirlo con diferentes personas, tanto conmigo o en mi trabajo. Pero Juana quiere aún más. Protagonizó la película Los Últimos, ópera prima del director argentino Nicolás Puenzo y alista nuevos proyectos en la pantalla grande que seguramente confirmarán la estrella que es. Elisabeth Guzmán es el fiel reflejo del sueño americano. Llegó a Estados Unidos a fines de los 90 con poco dinero y una familia que mantener y hoy es una política en ascenso en el Partido Demócrata. Cuando mi hija iba creciendo no quería que se vuelva a repetir esa historia, donde el dinero iba a ser una dificultad para alcanzar lo que tú quieres ser. En enero, Elisabeth hizo historia. Se convirtió en la primera mujer de origen latino que respondió al discurso de la unión de Donald Trump. Ella usó el castellano para dirigirse al mandatario norteamericano que ve a los inmigrantes casi como enemigos. Guzmán, originaria del Callao, llegó a Estados Unidos en 1998 y tuvo hasta tres trabajos para poder pagar un departamento. Nunca se dejó vencer. Siempre quedas en el camino como cualquier cosa que quieras alcanzar y quieras tratar, pero nos levantamos. No importa de qué calibre sea eso, te caes y te vuelves a levantar. Si bien se nacionalizó estadounidense en el 2005, Elisabeth asegura que lleva al Perú en su corazón. Con dos maestrías, hoy es delegada demócrata en Virginia y tiene un futuro prometedor en la política norteamericana. A sus 32 años, Tony Zucker es uno de los músicos peruanos más completos y toda una sensación en la industria musical estadounidense. Compositor, productor y percusionista, es el único en el mundo que tiene los derechos de hacer arreglos de la música de Michael Jackson en ritmos latinos. Por cinco años, trabajó en un disco homenaje al rey del pop que contó con la participación de estrellas como la India, John Secada y el gran Tito Nieves. Clásicos como Billie Jean renacieron al ritmo de salsa. Zuccar, quien nació en Chosica y se fue a los tres años con su familia a Estados Unidos, asegura que la música negra alimenta su alma y que habrá mucha influencia peruana en su próximo álbum. Porque me gustaría combinar eso, o sea, lo que es la unión del sabor peruano también dentro de la música que estoy haciendo yo que más como internacional. Al ritmo del cajón, el mundo va conociendo de qué estamos hechos los peruanos.